Estuvo buena la masacre Con generosa Ah, ya mire el arroz Una tacita de arroz con el jugo de la generosa Uff, cae una pila Van a hablarle al Barney, dijo que venía de acá De Primotapia Barney, el conejo no quiere dejar de nada Mira Ya va saliendo el producto Ya saliendo el lunch Y por dentro ya venía limpio Si, no, no mas sin la cura El empaque Si es que esta la La desconcha pues viva Lo que pasa es que esta almeja No pasa la La medida No, no, la medida si es Lo que pasa es que La coche esta quebrada Y eso Un defecto Uff, ustedes sacaron varias Si, no, no, no Acuérdate que la primera calidad es lo que se va para allá Es carvito, es carvito Es carvito Ahorita la almeja se nos va a hacer así Y es que la mire deje en pesos en el mercado de cada pieza Ande canijito Osea que ahí va un buen villano reventón Mira Osea que sale casi gurme así de esos tipos ¿Algo exótico, papá? Esta es rarotonga ahí esperando algo ¿Te iba a creerlo con el huijante y la pelábano? No, te la regalaban Se fue para arriba Se cotizó, se cotizó Con que no sea afrodisíaco ¿Algo hay de eso, eh? Ah, pues sí, va a pegar Sí, como yo ¿Va a levantar presión? Ajú, cambio de aceite, bujías, filtro y ETC, ETC Y ahí, ¿qué te voy a ir con esto en Bologna? Zarráscale Jajaja Puro dialecto chino, ¿no? Jajaja Puro de esos trajo el barco Hijo, se les cayó Jajaja Estoy viendo una serie ahí, de chino de otra vez ¿Fumanchu? Jajaja Del barrio chino, no saben de allá, de San Francisco Oye, acabo de ver las noticias, conejo No sé qué parte de un barco tuvo el puente Ah, sí, allá Allá, Filadelfia, Nueva Orleans, allá arriba Y iba gente en los caras, o sea, en el puente Se durmió el del barco Trae muchos radares esos aparatos ¿A quién le va a hacer la bronca al capitán o al capitán? Oh, al capitán Capitán A ver Se le calentó No se le calentó el terreno, se le calentó el agua Sí, ese va a ser bronca mundial ¿Cómo cuando aquí cayó el del PL Panamá, te acuerdas? Ah, que lo sacó la marejada, pero venía bien hasta las chanclas El polaco, era polaco, se me hace el capi Sí, como que andaba abriendo los regalos Y, ay, güey, ¿quién va manejando? Nadie Nadie Yo me dice, güey Yo el capitán De repente, ay, cabrón, ya estamos haciendo agua No, encayó No encayó, porque no hay cayos Areñó Areñó Se levantaban cuando pegaba el barco en la ola Que hacía backwash con las olas gigantes Se hacían los picones, algo bien Los helicópteros también, este Ah, que descargaron el Sí, traídos de Rusia Vamos, eso fue la producción La producción para hacer el cevichito al compabane Todavía le quedó un 16 Pues vamos a ver quién tiene la razón, hijo Si yo soy abusador, tú eres el abusador Mira La experiencia de años de cocina, padrino Bueno, nos vemos ya que cabes, ¿no? Claro que sí Ahorita nos vemos ya que venga a ser la mezcla, el padrino, bien Seguimos en la aventura Así es Caciel es el compa de todos santos Que hizo las bonitas allá en el Escapar la baja Dice todos santos mi compa Y es un café, conejo De talega Dice café de... ¿Cómo dijo? De velorio Negro Dice Café de velorio Con un Sabor a la chicha de cigarro Dice Ah, el caso que te hago es poco Dice la lotería No, ese caso Es el de don... De don... De don... Jardín y cocina Ah Quiere venir para acá Cuando viene a mojarla Hacerle unas chicharrones Dice Ah, te decía mi compa Jael Jael Porque me regaló un exprimidor de bluetooth Me dice Ese es Este es Mira Navaja con bluetooth Con el, mira Ah, ya lo corta ahí adentro Todo Mira A ver, deja ver el sistema Mira Y ahí trae un navajón Mira Ahí, mira Dice que es de bluetooth Y me lo regalaron en la aventura Ahí está, mira Ajá Mira Práctico De deprime con una, ¿eh? Si De saca todo el jugo, mira Más que los otros exprimidores, mira Hay que agarrar esa Mira Conecta, como dicen Mira Algo bien, padre WISH 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 Le va a estar largo el videíto este, ¿no? Sí Ocióncitos La nueva generosa Y Hágase la luz Hágase la luz Que tengan bonitas vacaciones Sí Que la pasen bonito En semana santa Cuídense Muy usisable Revisen sus vehículos Muy importante Y Les deseamos que la pasen a toda Y si quieren venir a cenar Aquí vamos a estar Bajo la lluvia Disfrutando Son bienvenidos en casa 24-7 24-7 Y se llama por teléfono Más rico También los atendemos Por ejemplo Nos están hablando ya para Federico Ayer me habló Que quiere que reparte una mesa Para el jueves Ah, entonces va a ser En grande la cosa Pues este jueves Dice que Le va a traer su Un rompehielos Y rompe Un rompehielos Un rompehielos ¿Verduras gourmet no? ¿Verduras gourmet? El que nos tiene Al lado es el gude ¿Cuál? El gudencio pues Ah Y el carrillín Y el carrillín Ese mero ¿Dónde andas carrillín? Carrillo No 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 Pues de la última Guarapeta Ya no quiso saber No Todavía trae la cruz De olvido Ay No te acabes Caguamón Gritaba Es importante Cuando el limón Este amarillo No se No sabe Necesarlo No se va a perder El ceviche Mira Por lo ácido ¿Cómo se? Tienes que tener cuidado El pH Mirenlo pues Hasta no ver La tostada Padre ¿No? ¿Ah sí? Sí Tenemos que Siempre entregar El producto Checado ¿No? Dicen Este es un ceviche Para mi compa Barney Para la pipichu Con discreción Lo regaló Unas Nos regaló Unas Subaderas A mi Abishiquen Escape la baja Sí Seguen De la iglesia Amor Vámonos Riqui Ya quiero ver Esto Yo quería ver Este paso A ver Esto se me hace Lo más Lo más Fifí que hay Es niña Grito el gato Es niña El gato Para A ver La tomate Carnavaleando Vamos a ver Aquí Cómo va a estar Como cuando Haces la mezcla ¿No padrino? Bien revuelto Bien revuelto Hablando de mezcla Saludos a mi compa Marquito Sabía Ángel Flores La Palma Sinaloa Vean Ahí está El ceviche de generosa Mira Entonces Se diluyó El tomate ¿O más cebolla? No era Mucha carne Comúnmente O sea Como que Camarón Pulpo ¿Y qué más Se parece? Este es un ceviche De mezcla generosa Baja Gillo Están volviendo A trabajar Las Las glándulas Salivales Sí Qué raro Vamos a remasterizarlo Con 16 de oreganito 16 Sí 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 Así que Sí Amaneció Así que Sí Está nublado Y te dan ganas De irte de abajo Pero no Estamos a gusto Vamos a entrar A lo bueno A la catación De catar De catar Y no es ahí Arabia Saudita Albarón Un Otro catar Del verbo probar Me pongo bien contento Así cuando hay mucha comida Ay, ay, ay ¿Sabes qué le voy a aventar? Un chorrito de clamato Sí, este irá chupar No chupa el limón ¿La generosa? No, sí, la generosa No, nomás que tienes que ponerte bien fluya con este filmador Se van los dedos No, pues te confías Queremos descargar el gajo Pero tienes que levantártelo así Ah, manual Enseñame Ajá Mucho aguacate al cortel ¿Por qué? ¿Qué no hay en el tradicional, corazón? Mmm ¿En el tradicional? Ya lo tienes dominado, pues Sí, pues son unos de la Antigüita Esos son unos de la vieja escuela, pues Capirucho, invertido Cuenta para atrás Ajá Iban a decir que está editado Años bailando hoy con el limón Ahorita va a estar lo bueno, padrino Esto se lo van a llevar a San Luis, ¿no? ¿Va para San Luis? Va para ir a Internacional Vamos a Sonora ¿Pero qué? ¿Vas a querer probarlo? Pues antes de que se lo entregue el amigo Barney Claro, vamos a hacer cocidos estos ¿Vas a ustedes, cierto? Los chingos Miren Ajá Ahí ya fueron como 50 pesos de clamato Eso sí duele Vamos a ver Vamos a ver Seguimos en los miedos Es una pinta No se ve la morada No, esto es tan delicatessen, padrino Ahí viene el momento Del día Ah, pero el conmigo lo quiere con mayonesa, ¿o sí? No, no, delgadita ¿No hay mayonesa? No, delgadita No, no se acabó el ceviche Vamos, Riqui Aquí la casa de Alberto Castro Cocina la baja Día de descanso Disfrutando una Cocinadita de ceviche Para mi compa Barney Velo, pues Ahí quedó Cevichito de almeja generosa Salve Feliz día Feliz día Y cortale mi chavo Baja Tan, 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 tan